A esta hora hay información importante en el CNE. Nos trasladamos. Compañero, no muevas mucho. Ajustala, por favor. Así es. A esta hora establecemos el contacto informativo desde la sede del Consejo Nacional Electoral, donde se produce importante información. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones del presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso. Declaración a cargo del presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso. Saludo a todo el pueblo de Venezuela desde aquí, desde el Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral, uno de los cinco poderes que conforma la República Bolivariana de Venezuela. Procedemos. República Bolivariana de Venezuela. Poder Electoral. Consejo Nacional Electoral. El Poder Electoral. Consejo Nacional Electoral. Se dirige al noble pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y a la comunidad internacional. que con una transmisión del 96,87% al día de hoy, daremos los siguientes resultados de la elección presidencial celebrada el pasado domingo 28 de julio del 2024. No sin antes destacar que ataques informáticos masivos desde distintas partes del mundo contra la infraestructura tecnológica del poder electoral y las principales empresas de telecomunicaciones del Estado retardar la transmisión de las actas y el proceso de divulgación de resultados. La agresión terrorista incluyendo la quema de oficinas regionales electorales, centros de votación y centros de transmisión de contingencia. A pesar de lo antes expuesto, el poder electoral al día de hoy ha logrado la transmisión de la mayoría de las actas y en consecuencia procedemos de conformidad con lo establecido en la ley orgánica del poder electoral el reglamento general de la ley orgánica de procesos electorales con una transmisión del 96,87% de las actas y una participación del 59,97% informamos que el pueblo de Venezuela en ejercicio de su soberanía decidió resultados generales electores inscritos 21,321,805,1 100%. O un 100% Electores en actas transmitidas 20,654,314,431 con un 96.87%. Votantes escrutados, 12.386.669 con un porcentaje de 59.97%. Votos válidos, 12.335.884 con un porcentaje de 99.59%. Votos nulos, 50.785 con un 0.41%. Candidato, Nicolás Maduro Moro, Partido Pesú. Votos, 6.408.844 con un 51.95%. En Mundo González, MUC, votos 5.326.104 con un porcentaje de 43.18%. Luis Martínez, ADE, votos 152.360 con un porcentaje de 1,24%. Antonio Ecarri, Lápiz, votos 116.421 con un porcentaje de 0,94%. Benjamín Raúceo, Conde, votos 92.903 con un porcentaje de 0,75%. José Brito, primero Venezuela, votos 84.231 con un porcentaje de 0,68%. Javier Bertuch, El Cambio, votos 64.452 con un porcentaje de 0,52%. Claudio Fermín, Soluciones, votos 40.902 con un porcentaje de 0,33%. Enrique Márquez, Centrado, votos 29.611 con un porcentaje de 0,24%. Daniel Ceballos, Arepa, votos 20.056 con un porcentaje de 0,16%. El Poder Electoral agradece y felicita al pueblo de Venezuela por la profunda demostración de vocación democrática expresada en los comicios presidenciales del domingo 28 de julio. Así como a los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegado en el Plan República, a los observadores y acompañantes internacionales y a todos los dignos funcionarios del Consejo Nacional Electoral que hicieron posible y cuidaron que se manifestara la voluntad de nuestro pueblo. Elvis Amoroso, presidente, Carlos Quintero, vicepresidente, rectora Rosalba Gil Pacheco, rectora Agné Nogal Méndez, rector Conrado Pérez, rector Gustavo Vizcaíno, rectora Aula Rosa Hernández, rectora Antonieta de Estefano, rector Fabio Zavarse, rector Francisco Garcés, doctor Antonio José Menese, secretario general, Caracas, 2 de agosto de 2024. Muchas gracias. Bien, acá vamos a escuchar palabras del presidente del Poder Electoral que con el 96.87% de la transmisión de los datos y 59.99% de participación, el CNE confirma a Nicolás Maduro como reelecto presidente de Venezuela para el próximo periodo presidencial con 6.408.844 votos y un porcentaje de participación de votos de 51,95%. Destacó que el retardo en los resultados se debió a los múltiples ataques al sistema electoral. Con esta información nosotros vamos a despedir el contacto.